¿Qué hay amigos de YouTube? Hoy les traigo un video un tanto diferente, ya que esta es una petición de un suscriptor. Vamos con el video. Lo que me ha pedido este suscriptor es que le muestre la configuración que tengo de la Screencast Recorder, para ver como yo utilizo para grabar con mi S3, como hago para grabar la pantalla. Entonces, entramos en la aplicación, vamos a la parte de configuraciones, y aquí veremos que en resolución, yo por lo general la dejo en esta, ya que el S3 es un equipo que no cuenta con mucha memoria RAM, sino solamente tiene 1GB. Así que con esta resolución, estaría bien para que sea una calidad aceptable y tampoco saturemos al equipo y se nos haga lento. Después acá, en la segunda opción, en Birthright, lo que yo pongo son 10MB por segundo, que me parece que es una buena calidad. Después en orientación automática, cosa que la pantalla gire automáticamente. Después tengo puesto que la fuente de audio sea el micrófono, así se escucha lo que yo hablo y lo que voy diciendo, comentándose en el video. Después en frecuencia del muestreo, lo pongo en 32kHz, que es una calidad de audio también aceptable, sin ser tampoco la mejor. Porque tampoco convengamos que el micrófono o lo que es el celular tampoco es la gran cosa, así que por más que lo pongamos en la mayor calidad, no es que se va a escuchar bien. O sea, con 32kHz está bien. Para que tampoco el video se haga pesado y saturemos el celular. Después estéreo, para mí no hace falta ponerlo. Después en cámara cara, creo que esta opción la utilicé una sola vez. Pero está bastante interesante, pero a mí mucho no me gustó. Que si nosotros ponemos, veremos que se no ve la cara. Hola. Que eso, para algún que otro tutorial está bueno, pero por lo general no me gusta. Después, ocultar icono de notificación. Esto lo que hace es que cuando nosotros lo grabemos, aparezca o no un iconito aquí arriba, diciéndonos que se está realizando la grabación. En mi caso lo saco porque no me gusta ese icono total. Aquí ya me aparece el icono este, que ya con eso me avisa que está abierto, se está ejecutando el programa. Después en mostrar detalles, esto sí es importante dejarlo habilitado. Ya que con esto lo que hacemos es que nos muestra el puntero. Entonces cuando nosotros hacemos clic, se nos aparece el iconito este, el puntero, cosa de señalar en donde estamos presionando. Entonces si nosotros deshabilitamos, desaparece el punto ese que sigue mi dedo. Después, esta es la carpeta donde queremos que se guarden las grabaciones, que esto es indiferente, esto podemos ponerlo nosotros querramos. Y bueno, eso serían todas las configuraciones que yo he tocado del Screencast Recorder. Para que más o menos funcione bien en lo que es el Samsung S3. Así que bueno amigos, esto ha sido un pequeño paseo de cómo tengo la configuración del Screencast Recorder. Cualquier cosa, si quieren descargar el programa, también se los dejaré en la descripción. Y muchas gracias al suscriptor por haberme dado la idea de hacer este tutorial. Así que bueno amigos, esta es la configuración de la cual yo utilizo, con la cual a mi me funciona en mi celular. Así que ahora lo que le queda es ir probando con la configuración que le acabo de dar. O si no, ir cambiando la resolución del nivel este de acá. Para ir probando cual configuración le funciona más con su equipo. Así que amigos, espero que les sea de ayuda esto y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!